¡Suscríbete! Un momento ¿Dónde vais? Me has desobedecido Te vas a enterar tú Vale, ya la estamos cagando O sea, hay una cosa que me sorprende en Xbox La 360 Que ha habido un problema de la conexión No sé por qué, o sea, y eso que yo voy por cable No tiene, bueno, tiene Wi-Fi Pero yo LOL Jugaría de los supervivientes, o sea Yo lo estoy diciendo no por nada, sino porque Oh, hay árboles, menos mal Oh, hay casas, joder, macho, menos mal A ver, que me estoy perdiendo O sea, hubo un problema de conexión Que no sé qué es lo que ha pasado Y es algo pues que a mí que me sorprende, la verdad A ver Vale, hambre Abre ¿Y cómo entramos, tío? Anda, leñe LOL ¿Y esto? Pero, ¿qué ha pasado? A ver ¿Me dan las veces? Dios mío Madre mía, cómo está la gente hoy en día Joder A ver, pero Pero si no somos malos Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? Dios mío, tío Bueno, bueno, bueno LOL, pero tío ¿Qué está pasando, tronco? Bueno, bueno Que se vean Que se vean las armas Tranquilo, lo tengo No os decepcionaré Oye, Santiago ¿Qué estás haciendo aquí? No hay noticias de la señora Si supiera algo, te lo diría No quiero que me vean contigo, ¿de acuerdo? No es bueno para los negocios, tío Dame ese junker ¿Qué dices? No hablarás en serio, tío Sí Siento oír que tengas problemas, tío Pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una Devuélveme el favor Ahora mismo Oh Muy bien Muy bien, tío Lo haré Pero con una condición Ellos se quedan aquí, ¿de acuerdo? Como refuerzo Podemos usar las pistolas extra, tío Hecho Está en la función de servicio, asfio ¿Por qué no vas a por él? Bueno, bueno Hola, Santiago Ahora estamos en paz Se acabaron los favores, gilipollas Dios mío ¿Cómo está la gente? Joder Madre mía Un momento 346 minutos más tarde Bueno amigos, perdonad Pero bueno, ya sabéis Son siempre interrupciones que ocurren Así que bueno, continuemos Bueno Cruce el río hasta control 1 Vale, pero ¿Qué río hay? Si no hay río ¿A dónde vamos, Franklin? A la estación Chaps Esquina de la calle F y la 13 Habrá muchos Locus desde aquí hasta allí Mierda, tiene razón Ida a los puntos de control a por munición El primero junto al río Así que yo en vuestro lugar Iría hacia allí cagando leches ¿Entendido? Vale Uff Vale, ¿cómo se supone que vamos a...? Ah, vale Problema resuelto Oh, una cocina Oh, la cocina Sí, hace tarde Mierda A ver, anochecer Anochecer letal Vaya hombre Mierda, me he quedado sin Joder Necesito munición Dios, tío Es que, es que Sabía yo de que me iba a quedar sin munición Tío ¿Qué pasa, agente? ¿Qué pasa, agente? Vale Joder, tío Es que no tengo munición, tío O sea Sube por las escaleras Espera, que es que no tengo nada de munición O sea, si tú me dejas Buah Uuuh Esta creo que es un poquito más potente Necesito munición Solo tengo esta mierda, tío Buah, 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 buah Buah, buah A ver Es que no Es que no tengo munición, tío No tengo munición Ups Uh, ¿qué es esto? Eh, eh, tú Venga, tío Venga, hombre Otra vez Coincido con él Pero bueno Oye, oye Oye, oye, oye Ya, ya, ya Ya está bien Ya está bien Ya está bien, hombre Es que macho Es que en serio, tío Vamos Eh, ah Vamos 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 Oh, fuck Pero qué Qué, qué, qué Es que qué coño está pasando, tío Tío, no lo entiendo Lo siento, chato Lo siento, chato Lo siento, chato Vale Vale El punto de control Debería estar delante ¿Cómo vas, B? Menuda mierda Alguien se enteró aquí De que Cole jugaba al palizamol Y ahora está en todo el rato Oh, Cole Train Háblanos de ese juego otra vez Y Ey, número 83 Pero qué Pero qué demonios O sea A ver, a ver Alto, alto, alto ¿Cómo me han matado los pájaros, tío? ¿Qué son, tío? Joder Vale Ya vamos Uff Esto no me gusta nada Pero es que, claro, digo Voy a explorar por allí A ver si encuentro munición Y me matan los pájaros Vale, permanecer Oh, oh No, 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 no Esto me gusta Johnson, mira las luces Tío, deberías continuar El punto de control Dos está más adelante Vale Bien Ya está Munición de escopeta Aquí Oh Oh Sí, señor ¿Ya no puedo más? Hola, Peque Eso está mejor O sea Estas cosas Atacan Por la noche Vale O sea Hay que estar pendientes De la luz, tío Oh, oh Dios mío Oye, la casa está guapa, eh Madre mía Uhhh Espera Cogeme eso Agujero de la emergencia Disparo a los tanques Vamos A los tanques Pero si no veo los tanques, tío ¿Cómo quieres que dispare a los tanques? Joder Vale, uno fuera Venga Venga, tronco, tío No te puedo No me puedo de creer O sea Vale, genial Joder Dan ganas de citar a los pájaros Dejarme en paz ya Coño Venga Voy, voy, voy Hombre Sí, nena Venga, tío Pero ¿Qué, qué, qué demonios? Eh Tú, tú, tú No te olvides Pero No te creo No te creo nada No te creo nada No puede ser No puede ser Joder Lo estoy diciendo, tío Espera un momento Cogeme eso, hombre Una menos Cogeme eso Pero Ordona ¿Qué pasa? Venga Venga, sal Venga, vamos Dispara todos los tanques de propano que veas a partir de ahora Necesitamos luz A la gente de ahí fuera no le va a gustar eso, Marco Usa esa mierda Eso O nos matarán Así que vamos a hacerlo Es verdad, necesitamos luz, tío Joder, macho Vale ¿Y esto cómo lo hacemos? Vamos Vamos Aquí no hay, tío Ah, me he allí No, 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 no La última granada, tío Me la jugaré allí Lanzando granada Venga, tronco, tío No te creo No te creo Vamos Corre, corre, corre Cuidemos por el edificio Vamos Buena esa Ya está, ¿no? Joder, la mierda Ostras, tú Pero qué demoniosos Col, estás ahí Va todo bien Y también conseguimos la conexión Nos merecemos una buena cena Vamos a pillar disentería con esta mierda Si te lo dices Dile a Bird que se calle y coma Volveremos pronto Oh, venga ya, hombre Vale, ¿y cómo pasamos por ahí, tío? Joder Dios mío, tío Vale, sí, munición Empezamos bien Eh, oye, 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 oye Oye, y este, y este, y este ¿Qué hace aquí? Venga, hombre Y ahí, ¿qué más, no? Cucu Uh, esto me gusta Esto está bien 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 Hola Monstruos Venga, venid Estengo preparada yo una sorpresa Bien Bien Vamos Ya está Eh, oye, oye Oye, oye, oye Oye, ¿tú dónde vas? Tú sabes cómo me has dejado la pantalla Vale Vale Uh, munición Bien Vamos Vale Joder, cómo está esto Dios mío Oye 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 Pero bueno, tronco, pero... No, 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 a ver, ¿dónde está mi compañero, tío? Joder, macho, tío, o sea, es que, es que, es que... Nada, no, si es que no puedo, tío, si es que no puedo, si es que no me dejáis, madre mía Bueno, pues espero que os haya encantado lo que es este vídeo Y lo que digo siempre, comentad, suscribiros, dale me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos, así que nos vemos, gente Adiós